¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Vamos, bro! ¡Vamos, Pupito! ¡Está fácil! ¡Está fácil eso! ¡Está fácil! ¡Vamos! ¡Ya lo viste! ¡Ya te rato! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, bro! ¡Confía! ¡Ata buena! ¡Bájalo! 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 ¡Triángulo! ¡Anaconda! 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 ¡Sigue, sigue ahí! ¡Anaconda! ¡Árbito, árbito! ¡Cuidado, árbito! ¡Árbito, cuidado! ¡Árbito, cuidado! ¡Métete, métete! ¡Sí, métete! ¡Apreta, apreta! ¡Sigue apretando! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue apretando! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, sigue! Sí, bien, bien, bien.